Qué alegría encontrarnos de nuevo en este día para escuchar la Palabra de Dios. Todos los días nos alimentamos del encuentro con Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Seguimos escuchando el Evangelio de Mateo. Hoy los invito a que tomemos el Evangelio del capítulo 12, versículos del 1 al 8. Capítulo 12, versículos del 1 al 8. Escuchemos en el primer momento la lectura del texto. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlos le dijeron, Mira, los discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre. Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, Cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, No condenarían a los inocentes, Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los invito allá en sus casas, hogares, Tomen de nuevo el texto, O si lo tienen en las tabletas o en los celulares, En las lecturas que les llegan todos los días, Podamos hoy tomar el texto de hoy, Mateo 12, 1 al 8. Y podamos tomarlo una o dos veces más y mirar todo el contexto, Cuál es la idea principal, ideas secundarias, Para que bajemos este mensaje, Lo comprendamos y nos podamos hacer la meditación Y podamos también orar y dejar una enseñanza para este día. Los invito a que pasemos a este segundo momento, Meditación. Hemos escuchado el contexto, Jesús, día sábado. Acordémonos lo que significaba el sábado para los judíos, Era un día muy importante, un día de descanso, Después de haber trabajado todos los días, Así como Dios creó el mundo y en el séptimo día descansó, Pues era el día de consagración total a Dios. Los judíos fueron metiéndole otras prescripciones, Otros mandamientos, Al mandamiento de santificar las fiestas, Y volvieron del sábado un día algo difícil, Porque tenía muchas stipulaciones, Tenía muchos preceptos dentro del mismo concepto, Después de santificar aquel día. Y entonces aparecen los grandes contradictores de Jesús, Los fariseos, Muchos de ellos al acecho siempre, ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía? Para poder dar una opinión, Y en algún momento decir, Se está equivocando, Mírenlo, no es tan correcto como dice. Y el contexto es ese, Los apóstoles iban con Jesús, Están en un campo, Y empiezan a arrancar espigas y a comérselas. Y entonces los fariseos dicen, Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque ellos decían que sacar espigas, Es como si uno estuviera haciendo un trabajo de agricultura ese día, Arrancando esas espigas, Un esfuerzo que no estaba permitido. Entonces Jesús aprovecha aquí, Para darles unas enseñanzas, Desde las mismas sagradas escrituras, Lo remite a un texto, Un momento donde David con sus hombres sintió hambre, Y tomaron panes de la presa de proposición, Que solo los sacerdotes en aquel tiempo lo podían hacer, Y entonces les da esta enseñanza, Como en algún momento estuvo primero la vida, La necesidad del alimento, Que por encima de otras cosas, En este caso, David y sus hombres se pudieron alimentar, De algo que solo estaba permitido para los sacerdotes en la época. Qué bueno que hoy podamos entender este mensaje de Jesús, Estas comparaciones, Jesús conoce todas las sagradas escrituras, Sabe todo el tema, Para explicarles a estos que habían vuelto, El día de Dios lo habían puesto por encima del hombre, Y la alimentación está por encima del hombre, Los discípulos solo hicieron, Tomaron para alimentar el cuerpo, Y es algo básico y necesario pues para la vida, Después Jesús empieza a hablarles como, Si David hizo eso, Por encima inclusive de algo que solo estaba permitido a los sacerdotes, Allí, Delante de ellos, Estos fariseos, Estaba alguien que es más que el templo, Alguien que es más que aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, Dios verdadero, Hijo de Dios, Mesías, Pero como ellos no comprendían que era el Mesías, Pero Jesús tenía que decirlo claro, Él es Señor del Sábado, Estaba por encima también, De todas estas prescripciones, Que no iban inclusive contra el Sábado, Porque la ley del Sábado era verdadera, Honrar a Dios en aquel día, Descansar en aquel día, Pero no llenarlo de situaciones, Que lo cosificaban, Y que lo volvían invivible, Ese era el término, No es que Jesús fuera en contra de la ley, No, Quería quitarle todo aquello, Que le habrían agregado en el tiempo, Y habían asfixiado, Toda una enseñanza, De los mandamientos, De la ley, Como salió en el Sinaí, Como la recibió Moisés, Como habían agregado y agregado cosas, Y en este caso, En un precepto del Sábado, El hombre por encima del Sábado, Dirá otro de los textos, Dentro de estas situaciones, Contra el Sábado, Que suscitaron algunas veces, Lo que hizo Jesús o los apóstoles, Entonces hoy, En cuanto a la meditación, Qué bueno comprender, Cómo Jesús nos enseña, A vivir los mandamientos, Acordémonos de todo lo que escuchamos, Con Mateo de, Han escuchado que se digo, Pero yo les digo, Y no es que le esté abrogando, O quitando mandamientos, Antes por el contrario, Está invitándonos a ir más allá, En este contexto, Santificar las fiestas, Hay que vivir delante de Dios, Nosotros ya no tenemos el Sábado, Como los judíos, Nosotros tenemos el domingo, Que es el día del encuentro con el Señor, Es el día del Señor, Y también estamos llamados, Pues a ir a la Eucaristía, A vivir en un clima de oración, A compartir en familia, Un día que es un día también, De encuentro con Dios, Y se vive, Pero en qué contexto se vive, Cómo se vive lejos, De críticas también, De murmuraciones, De peleas, Lógicamente no sólo el domingo, El día a día, Cómo vivimos la ley del amor, Que es la ley de Jesús, Que nos lleva a dar más allá, Que sólo las prescripciones, O tengamos que cumplir por el mínimo, Y por dar lo necesario, Que hoy está, Esta enseñanza de Jesús, Él, Que es el verdadero Señor, Que quiere misericordia, Y no tantos sacrificios, Estos hombres se mostraban muy buenos, Y mostraban a los demás, Vean cómo conocemos, Todas las leyes, Todos los mandatos de Dios, Todo el Antiguo Testamento, La Torá, Y todas esas cosas, Pero su corazón estaba frío, No hacían misericordia, Hacían muchos sacrificios, Y mucha ritualidad, Y mucha religión exterior, Pero un culto vacío, Un culto sin misericordia, Un culto que se quedó frío, Y Jesús viene a llamar la atención, Sobre eso, Él es el Señor del sábado, Él es el dueño del mundo, De hecho ese día, Estaba dedicado, Para que honraran a Dios, Y Jesús es Dios, Y así todos, Se creían tan conocedores, Y tenían a Dios de frente, Y no lo reconocían, Nos puede pasar a nosotros eso, Volvernos muy conocedores, De muchas cosas, De nuestra religión, Muy conocedores, De ciertos detalles, Pero se nos olvida, La misericordia, Se nos olvida el amor, Se nos puede olvidar, El vivir, En una fe, Bonita, Con un corazón, Lleno de Dios, Con servicio, Con amor, Con ayuda, No es que, Yo no puedo hacer esto, Porque tengo que hacer esto, Aparte del culto, De mis ritos, De mis oraciones, Y no puedo fallar a esto, Que bueno que la saca, Pero también, Vaya y ayude al que pueda ayudar, Si está en sus manos, Poder socorrer a alguien, Hágalo, Eso también es fe, Y eso es verdadero culto al Señor, Y ese es un día agradable al Señor también, Entonces, Eso pesar la vida de la fe, Como estamos caminando en la fe, Que no se nos vuelva solo una religión fría, De contextos de ritos, No es que sean malos, No, Cómo llenamos todas estas actividades de oración, Pues obviamente de nuestra Eucaristía, De nuestros sacramentos, De nuestra vida de religiosidad, Con un contenido de fe, Que la sustente, Que verdaderamente nos permita caminar en gracia, Delante de Dios, Hagamos oración, Dios uno y trino, En este día grande y maravilloso, Que hemos vivido, Te pedimos que purifiquemos, Que nos enseñes a purificar nuestra vida religiosa, Que podamos crecer en la fe, La esperanza y el amor, Que todo lo que hagamos, Seamos motivados en el amor, Para que demos mucho más allá de eso, De los cumplimientos fríos a las leyes, Te pedimos que nos enseñes también a valorar, Todos los días en tu presencia, Pero también el domingo, Como un día de descanso, De encuentro contigo, De Eucaristía, De compartir en familia, Un día de donde te pongamos, Totalmente al centro de la vida, Donde damos gracias, Por todo el recorrido de la semana, Y tomamos fuerzas, Para empezar otra semana nueva, Que valoremos también, En este sano, Discernir, De santificar este día de encuentro contigo, Y podamos vivirlo, Como debe ser, Y sobre todo en estos tiempos, De lo que estamos viviendo en el mundo, De pandemia, Reclamamos Señor, Que vengas a fortalecernos, A darnos gracias, A venir a nuestra vida, A iluminar todo nuestro caminar, Que todo lo que hagamos, Pensamos y decimos, Todo nuestro ser, Se inunde de tu presencia, Ayúdanos Señor, A no caer, En situaciones, De las cuales tú llamabas la atención a los fariseos, En doble moral, En ser supuestamente muy conocedores, De normas y de cultos, Y de ritos, Pero vacíos, Porque nuestro corazón se vuelve duro, Enseñanos primero a amar, A tener misericordia, Y que cuando hagamos nuestros ritos, Cuando vivamos nuestra fe, Este culto esté lleno de un corazón, Que es de carne, Un corazón que sienten los demás, Un corazón que ayuda en las necesidades, De los otros, Así sea, En la acción que nos propone esta palabra hoy, Yo los invito para que valoremos nuestra vida, Y tengamos cuidado de la doble moral, De presentarnos como muy cumplidores de ritos y de cosas, De la fe o de la religión más bien, Y de vivir, No con una fe madura, Sino con muchas cuestiones religiosas, Que me vean que yo sí voy al culto, Que me vean que yo sí, Que sí soy muy bueno por esto y lo otro, Y resulta que, Que por dentro el corazón puede estar duro, Esto puede estar lleno de iras, De rabias, De rencores, De resentimientos, De envidias, Y la fe, Y la vida separadas, Que era lo que pasaba con los fariseos, Muy prestos a, Cuidado que es el día del Señor, Y no pueden, No pueden, No pueden hacer esto, Pero su vida, Si no miraban que podían y no podían hacer, Porque hacían lo que querían, Miremos que el corazón de nosotros, No se vaya a volver un corazón fariseo, Perdónenme, Pues la expresión, O para que entendamos, No haya hipocresía, Doble moral, Doble rasero, De cómo medimos las cosas, Miremos la vida, A eso se trata esta palabra, En acción, En este caso, Y también los invito a que valoremos, Como vivimos, Todos los días son de Dios, Importantísimos, Pero la iglesia ha querido, Que el domingo sea el día de la resurrección, El día del encuentro con el Señor, El día de la Eucaristía también, El día de oración en familia también, De compartir en familia, Y es, Y es poner a Dios al centro, Y que los hijos aprendan, Que este es un día también de reposo, Y de encuentro, Y de gracia y de bendición, Porque es Dios, También lo quiere así, Todos los días son importantes, Pero el gran día de la resurrección de Jesús, Sigue siendo importante en nuestra vida de fe, ¿Cómo lo vivimos? Pregunta para hoy, ¿Cómo lo celebramos? Y cómo invitamos a Dios también, A pasar, Todo un contexto donde sea, El centro, De este día, Esa es la gran pregunta para ustedes, Y cómo se vive en la familia también, Señor los bendiga, Los acompañe, Los llene de su gracia, De su protección, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Feliz día para todos, Y del Espíritu Santo,